La Comunicación La historia de los 20% es la historia de la historia de la historia de la historia de los 20%. el desarrollo de la humanidad. ¿Te acaso? ¿Cuál es el objetivo mínimo de la salud? Antes de decirles, hablar sobre la salud hagan por la salud. Una parada que me dio esa placa con menos del gobierno. El desarrollo de la salud. La salud de la salud libre con la salud de los militares. La salud de la salud libre. La salud de la salud libre. El costo que llegue el comercio del gobierno número de 3 mil millones. ¿No? La salud de la salud libre. ¿Qué es lo que dicen? No, lo estoy diciendo. ¿Algabas? ¿Qué hago? 50% la 1 de la 1 de la 1 hace 3 milímetros 5 milímetros si te viste si te viste la 1 de la 1 y tiene un rácomo a ver un rácomo para que te viste 3 millones son 50 millones 3.9 millones son 51 millones son 100